Un gran placer estar con todos ustedes, queridos profesores de Colombia. Mi nombre es Osvaldo Muñiz y vamos a hablar sobre redes globales de conocimiento. Antes que nada, un gran agradecimiento a quienes de una u otra manera hacen posible RETIC. Creo que es interesantísimo e importante para Colombia y para el resto del mundo tener esta coordinación de trabajo en las TIC, lo cual implica indudablemente una importante ayuda en la didáctica, en los medios y en el trabajo virtual. Para comenzar, me gustaría presentarles a ustedes cuáles son los puntos principales que quisiera conversar con todos. Primero, me interesa explicar las comunidades en el ciberespacio, cómo estas se conforman. Segundo, los niveles de integración de las redes. Estas redes que van teniendo una conformación local, pero también nacional, continental e internacional. Y después, por supuesto, para que estas redes se integren, quiero entregar algunas ideas nuevas sobre los nuevos procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje que debemos destacar para poder trabajar en la integración de redes con cierta dinámica y con mucha eficiencia? Finalmente, me gustaría explicar los desafíos actuales y futuros que tenemos todos los profesores y todos aquellos que trabajan en las redes nacionales e internacionales para poder generar una red mundial con eficiencia y con beneficio para todas las comunidades. Es importante, en este trabajo, entender que las comunidades de prácticas, recordando al profesor Etienne Wenger con esa ejemplar conferencia dada a todos ustedes y que espero que ustedes hayan escuchado, cuando él hablaba de las comunidades de práctica, la profundidad de los conceptos y los significados de las ideas, aprender, transformar el conocimiento y generar una transformación personal. En esto es indudable que la comunidad cambia a la persona, pero también no debemos olvidar, como él mismo lo decía, la persona cambia a la comunidad. Si agregamos a ello las TIC, toda esa gran conformación de redes internacionales que podemos ver muy similar a una visión astronómica, complejísima alrededor del mundo, cada vez más integrada, y en donde podemos ver situaciones locales de trabajo virtual, en donde comunidades participan en el trabajo de integración sobre ciertos problemas, de transformación del conocimiento, en donde ellas se integran y hablan en forma más expansiva, van entregando esta visión tan especial de un mapa virtual mundial que debemos entender en sus detalles. Sería interesante poder entender que estas ICT, o ICT, información y comunicación con alta tecnología virtual, nos lleva a un proceso de comprensión sobre las comunidades integradas por nativos virtuales, o nativos digitales, inmigrantes digitales, los primeros nacieron con la computación, integrados desde pequeños, desde pequeñas, todo aquello que es relacionado con el internet. Los segundos, muchos de los profesores, ustedes también, y yo me incluyo, hemos sido inmigrantes digitales, hemos aprendido ya con cierta edad algunos procesos, y todavía algunos muy complejos para nosotros, en los cuales progresivamente, con cierta eficiencia alta o baja, vamos tratando de entender mejor estos medios nuevos, que son las nuevas tecnologías de información y comunicación. para eso debemos entender que todos los contactos sociales, hoy a través de la red de internet, de esa gran ciberinfraestructura, están a un nivel uno, a un nivel de sistemas de comunicación, en donde email, Skype, otras comunicaciones como Access Grid, son típicamente funcionales para este tipo de nivel, un nivel básico de interacción, redes sociales, en donde está Facebook, Symbio, Twitter y otros, todos ellos, en un proceso de reducción, de lo que se llama la brecha digital entre nosotros, y cuando digo nosotros, nos referimos a todo el mundo, en diferentes partes locales, nacionales, regionales, nacionales, y continentales. Pero estos contactos sociales, en un nivel dos, son un poquito más complejos, y ellos, por supuesto, van a presentar, una condición de integración de redes, en donde algunos nodos, van a tener la función, de ser líderes, o controladores, en buen sentido de la palabra, del trabajo virtual. Lo fundamental en ello, son dos palabras, dos palabras básicas, la tolerancia, en el proceso de comprensión del conocimiento, de aceptación de unos y otros, y la confianza. Ambas, en los nivel uno, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, no se dan completamente. Y tenemos, finalmente, un tercer nivel, el más complejo, el nivel tres, el nivel de colaboración internacional, en donde las redes, son cada vez, más integradas, en donde ciertos nodos, que a veces son verdaderas cajas negras, lideran las redes internacionales, lideran las redes continentales, y hasta a veces, llegan hasta, a las redes locales. Es ahí, donde la difusión del conocimiento, se hace, en su máxima expresión, donde entendemos que hay sucesión, traslación, y transmutación del conocimiento aprendido. Vamos a tratar de entender, este proceso de transformación, en las siguientes vistas. Lo importante en este trabajo, es entender, que, vamos a, a procesar, procesar información, a través del tiempo, y vamos a, integrar con otras comunidades, procesos de, aceptación de ideas, las cuales van a ir transformándose, en esta etapa de integración, en cuanto palabras, ideas, conceptos, van pasando, de una a otra comunidad, de una a otro individuo, de una a otro centro, de investigación, a un centro, de estudio, puede ser también, a un centro, público, de trabajo, puede ser un centro, para, desarrollar algún, algún, juego, o desarrollar alguna, competencia interesante, como lo decía, el profesor Etienne, Wendt, el catador de vino, o los catadores de vino, integran ciertas comunidades, que son distintas, a otras comunidades, lo que nosotros, tenemos que dar, a entender, es que en estas redes, de conocimiento, las primeras son, redes muy básicas, estas son, redes en donde, solamente hay una integración, de algunos, nodos, que representan personas, o representan comunidades, y eso, está dado, a un nivel muy básico, de transformación, y de entrega, de conocimiento, pero hay un segundo nivel, un poco más complejo, un nivel medio, donde ahí, aparecen nodos, que son, los que, comandan, o integran, o, coordinan, un trabajo, de comunidad, finalmente, el nivel alto, que es el nivel, de integración superior, generalmente, de redes científicas, en donde, se llega, a un estado superior, de transformación, de conocimiento, por lo tanto, tenemos primero, una integración, de nodos, en los cuales, interactúan, tenemos posteriormente, algunos nodos, que hacen, las veces, de líderes, o de controladores, y finalmente, un tercer nivel, en donde, el trabajo, de conocimiento, ha sido, ha llegado, a la parte superior, y que genera, innovaciones, importantes, en la humanidad, por lo tanto, desde este, niveles iniciales, a los, a los finales, hay sucesión, y traslación, de conocimiento, y una integración, creciente, sigamos ahora, en esta conversación, a entender, los nuevos procesos, de aprendizaje, en estas, niveles, de integración, de redes, nosotros, tenemos que, darnos cuenta, que, para poder, trabajar, dentro, de una comunidad, las comunidades, locales, se van a ir, integrando, a través, de comunidades, nacionales, como en el caso, de uno, dos, tres, y cuatro, en este ejemplo, y estas comunidades, locales, al integrarse, con las comunidades, nacionales, van a tener, la posibilidad, de llegar, también, a otras comunidades, externas, internacionales, y producir, esta integración, espacial, que es tan importante, en mi caso, como geógrafo, trabajando, en estudios geográficos, este tipo, de integración, para nosotros, es muy importante, claro, está, que esta integración, implica, problemas a enfrentar, culturas diferentes, idiomas diferentes, tiempos de trabajo diferentes, que hace, que muchas veces, estas integraciones, tengan, menos eficacia, pero, hoy, en procesos de integración, más elevados, estos tiempos, han tenido, formas de, reorganización, para poder, llevar, a alta eficiencia, el trabajo, de redes, si miramos, el caso, de la América Latina, hay una tremenda, integración, de redes, y, estas son, los estados, naciones, donde, el poder, de larga distancia, es vertical, el gobierno, las sociedades, debajo, de cada país, y, hay una verticalidad, en el poder, que hace, que, estas sociedades, no lleguen, muchas veces, a la parte superior, de la pirámide, con eficiencia, se producen, estas separaciones, las diferencias sociales, en nuestro continente, son muy grandes, más en unos países, que en otros, pero, en todos ellos, hay esa condición, de verticalidad, en las comunidades, virtuales, a través de las TIC, el poder, es de corta distancia, es horizontal, las comunidades, trabajan a un mismo nivel, los que son, con mayor preparación, hacen de líderes, y si el cambio, se produce, en términos de, el manejo, del conocimiento, que es, lo que está trabajando, la comunidad, y, el objetivo, del trabajo, de esa comunidad, cambia, entonces, también, el líder puede cambiar, porque se va, a elegir, aquel, que representa, mayor conocimiento, mayor capacidad, para integrar, la comunidad, antes que, la representación, del poder, de esa persona, por una función, específica, que es típico, de los Estados, Naciones, este es un punto, importante a considerar, y por supuesto, si volvemos, a este tema, de la integración, en América Latina, ustedes pueden ver, que esta integración, de redes, esta ciberinfraestructura, hace conexión, de muchos nodos, y volviendo, a esta imagen, de internet, estas redes locales, son también importantes, en cada uno, de los países, que integramos, por ejemplo, tenemos, tenemos, el proyecto Alicia, y el proyecto Clara, la red Clara, que está creando, una nueva comunidad, latinoamericana, muy importante, pero conectada, a la red, Gen 2, o Gen 2, red dinámica, europea, y también, a TEN 2, TEN 2, potenciando, la investigación, y la educación, en el Asia Pacífico, estamos integrándonos, en todo el mundo, y esta integración, indudablemente, produce, la necesidad, de nuevos procesos, de aprendizaje, si miramos, los procesos, de aprendizaje, para poder, trabajar, en redes, virtuales, en donde, la información, y la comunicación, se hace, a través, de esta virtualidad, debemos entender, que hay, análisis, importantes, en lo que llamamos, el e-learning, o aprendizaje electrónico, vía TICS, si hacemos, un análisis, en esta gráfica, entre la cantidad, de contactos digitales, y la cantidad, de aprendizaje social, lo que vamos a observar, es que, en la base, de este, construcción, del conocimiento, por aprendizaje, social creciente, vamos a tener, un e-learning, o un aprendizaje, electrónico, por transmisión, y aquí, el aprendizaje, es pasivo, vamos a pasar, a un estallio superior, en esta relación, de estas dos variables, en un e-learning, por interacción, y ahí, vamos a ver, el aprendizaje receptivo, muy diferente, uno de otro, estos dos, integran, lo que se llama, la educación a distancia, pero la, el e-learning, el aprendizaje electrónico, más avanzado, que no es educación a distancia, es más avanzado, que educación a distancia, es el etapa 3, en que el e-learning, se hace por cooperación, en donde el aprendizaje, se hace en grupos, y finalmente, tenemos un aprendizaje, más avanzado, por colaboración, en donde el aprendizaje, se hace por equipo, hay una diferencia, entre grupo, y equipo, cuantas veces, ustedes profesores, en el trabajo diario, en el aula, se encuentran, con la dificultad, de, dinamizar, su clase, y le piden, a los estudiantes, dividirse en grupo, y hay muchos que dicen, ah no, no me gusta trabajar en grupo, él no trabaja, ella no trabaja, me llevo todo el trabajo, y ustedes encuentran, en las disyuntivas, de dinamizar esos grupos, de buscar soluciones, a esas dificultades, también, en el trabajo virtual, existe, por eso, hacemos una gran diferencia, entre, el proceso, de, aprendizaje, por cooperación, y por colaboración, en esta relación, de cantidades, de contactos digitales, y cantidad, de aprendizaje social, en donde, el aprendizaje por grupo, tiene una condición, no totalmente, de solidez, en el trabajo, de integración, para la transformación, del conocimiento, si, en el trabajo de equipo, porque aquí, existe, la confianza, entre los miembros, de esa comunidad, absoluta, en, en la base, y en el apoyo, del uno hacia el otro, y viceversa, lo que no se da, en los grupos, por lo tanto, estos dos estadios, de desarrollo, en los contactos, digitales, en la eficiencia, del aprendizaje social, son los típicos, los típicos, del trabajo virtual, virtuales, y ahora, entonces, tenemos que entender, que, y seguramente, ustedes se preguntarán, por ahí, vi algunos, algunos comentarios, a otras conferencias, y aprovecho, esta oportunidad, para tal vez, aclarar, esas preguntas, una persona, una persona decía, sí, pero, ¿cuál sería la forma, de aprender, para poder trabajar, en estas redes virtuales? Bueno, primero que nada, tenemos que entender, que, para poder trabajar, en redes, tenemos que, recordar, que nuestra, única forma, más habitual, la que yo, usé, cuando era niño, y cuando era joven, en el colegio, en el liceo, y después, en la universidad, y como todos ustedes, la enseñanza, por exposición, un profesor, que expone, en donde, la, habilidad, personal, es baja, y donde, la pasividad, y la dependencia, de quienes se escuchan, es muy alta, es una, es un, es un aprender, por transmisión, pero también, podemos nosotros, entrar, a una etapa, segunda, que es el aprender, por interacción, en donde, hay ya más interés, y motivación, el, el profesor, no es, ya es un expositor, es un guía, y tiene una coordinación, con sus estudiantes, con sus educandos, y en donde, el educando, en su habilidad, para aprender, personal, ella es moderada, es distinta, a este nivel bajo, hay un tercer nivel, y aquí, por ojo, aquí entramos, en, en los niveles, de interacción, de uso, en enseñanza, y aprendizaje, métodos, también, aplicados, para la, la comunicación virtual, en donde, la cooperación, en donde, existe un compromiso, de los miembros, y en donde, el profesor, es un facilitador, ya no es expositor, ya no es guía, es facilitador, y finalmente, y hay que recordar, antes que nada, que en esta, en este ejercicio, de la, de facilitar, el conocimiento, en la cooperación, con un compromiso, de los miembros, que están trabajando, aquí, el aprendizaje personal, es muy superior, y se produce, lo que se llama, diferenciación, entre los miembros, algunos, con mayor eficiencia, se transforman, en líderes, para dirigir, el grupo, o el equipo, en este caso, porque hay niveles, de confianza, y finalmente, entramos, en un cuarto nivel, más avanzado, que es el de colaboración, confianza plena, entre los miembros, aquí, he presentado, la gráfica, como una red, más que una aula, en estas tres primeras, sobre todo, en las dos primeras, he presentado, casi el aula, el lugar, donde uno trabaja, donde hay cuatro paredes, y donde ellos, están trabajando, concentrados, en el expositorio, en el guía, aquí, ya se ha abierto, el ambiente de trabajo, y hay un facilitador, aquí, en el último caso, es un trabajo, de consultoría, por parte, de quienes guían, los profesores, los instructores, y en donde, el nivel, es muy alto, entre los miembros, para poder, adquirir conocimiento, y transformarlo, es una red virtual, de trabajo, en enseñanza, y aprendizaje, hemos acá, hasta ahora, avanzado, en el trabajo, de lo que significa, aprender, mediante la enseñanza, ustedes tienen, una labor, muy importante, en, generar, un nuevo cambio, en el aula, para integrar, a estos nuevos miembros, de las nuevas sociedades, estos jóvenes, que serán, las generaciones del mañana, y, darles a ellos, la posibilidad, de aprender, por sí solos, ellos mismos, lo hacen, cuando están en internet, cuando están conectados, a través de Facebook, por ejemplo, ellos, buscan, lo que ellos quieren, se interesan, en las cosas, que le, que le son más llamativas, atractivas, en el aula, tiene que haber, también, un mismo principio, de atracción, y por lo tanto, la colaboración, y la confianza, entre los miembros, va a aumentar, aquí, entonces, es importante, entrar, a una nueva etapa, en la materia, que nos interesa discutir, sobre, las redes, de conocimiento, y esto, se refiere, a los métodos, de enseñanza, aprendizaje, en este nivel, de cooperación, tres, compromiso, facilitador, con una diferenciación, entre sus miembros, y en este, etapa cuatro, más avanzada, de colaboración, confianza, en donde cada, instructor, o profesor, es un consultor, aquí, aquí la imagen, es como de dos, de dos localidades, dos colegios, tal vez, integrados en trabajo, o dos, o dos grupos, en donde, nivel muy alto, personal de aprendizaje, los métodos, que más típicamente, trabajamos, son la, IBL, o, aprendizaje basado, en indagación, y eso, fundamentado, principalmente, en, una guía, por el facilitador, sobre un problema, a trabajar, y hay, por supuesto, una exposición, del facilitador, sobre el problema, una explicación, sobre las ideas, pero son los integrantes, que son parte, de este compromiso, del grupo, de buscar las soluciones, al problema, es un aprendizaje, basado, en indagar, un problema, el más avanzado, acuerda, acorde, de acuerdo, a mi opinión, y a mi conocimiento, es el método, de aprendizaje, basado, en problema, este, reconocido, como PBL, o ABP, en las, en las siglas, en español, se basa, en la presentación, de un problema, el consultor, no va a presentar, para generar, una discusión, y una transformación, del conocimiento, una búsqueda, de las soluciones, no va a presentar, en forma expositiva, el tema, lo que va a hacer, es presentar, un problema, perdón, y este problema, va a ser trabajado, por estas comunidades, en el nivel, de comunidades virtuales, ese es el proceso, más típico, de trabajo, volviendo, entonces, al, el tema, de, que nos preocupa, en las redes, de conocimiento, es importante, que estos nuevos procesos, aprendizaje, nos lleven, a entender, cómo, podríamos, analizar, todo este, bagaje, de enseñanza, y de aprendizaje, continuo, en un nuevo concepto, que creo que Colombia, lo ha tomado, muy bien, lo he visto, a través de mis visitas, lo he visto, a través de las conversaciones, con muchos docentes, y es, el tema relacionado, con la democracia, participadora, inteligente, la participación, inteligente, de una democracia, hace que la comunidad, se transforme, Colombia, ha tenido un cambio, enorme, lo hemos observado, desde el exterior, quizás los mismos, colombianos, no se dan cuenta, una transformación, en la reconstitución, de su tejido social, y eso es, importantísimo, para un profesor, que trabaja, con comunidades virtuales, porque él debe, o ella debe, integrar, estas comunidades, de nuevos jóvenes, para poder, llegar a una sociedad, de una democracia, participatoria, más inteligente, requerida, por la globalización, de esta forma, queridos profesores, es importante entender, que en este proceso, de métodos de enseñanza, y aprendizaje, nos lleva, a nuevos desafíos, los desafíos actuales, y futuros, en ellos, tenemos, por ejemplo, comunidades, de online, de aprendizaje global, en donde, plataformas distintas, han sido operables, a través del tiempo, en los últimos años, como el caso de Blackboard, más recientes, de Sakai, que es, no tiene ningún costo, y bajo este, esta estructura, Sakai, se han ido generando, muchas plataformas, en el mundo, nosotros trabajamos, en nuestra universidad, aquí en la Universidad, Estatal de Texas, el sistema TRAX, basado en Sakai, pero también está Moodle, que tiene un, que es un, que se denomina, un sistema de manejo, de cursos, ustedes lo pueden utilizar, en sus clases, Moodle, ha integrado, muchas comunidades, a nivel mundial, hoy, y es totalmente, libre, de adquirir, por lo tanto, lo que ustedes, están viendo, es, una transformación, mundial, en la integración, de redes, información, y tecnología, y ahí, estamos entonces, entrando, a lo que se llama, las comunidades, de aprendizaje global, o global learning, a partir, de lo que se llaman, los LMS, Learning, Managing System, o sistemas de manejo, de aprendizaje, en estas, en estas grandes comunidades, los patrones, socioculturales, las barreras idiomáticas, son importantes, estudiar, materia que me interesa mucho, como profesor, de geografía, de ahí, entonces, que trabajando, en estos desafíos actuales, deberíamos, mostrar ejemplos, y algunos, se los quiero mostrar, a través de, integración, de estudiantes, de universidades, en diferentes países, trabajando, en estas, en estas bases, de plataforma, para integrar conocimiento, y discutir, en equipos, ciertos problemas, o ciertas, ciertas materias, son comunidades, nacientes, científicas, de trabajo, también, podemos ver, que como ejemplo, en el proceso, de cooperación, y colaboración, uno, que hemos desarrollado, entre, nuestra universidad, y la universidad, estatal, normal, de China, ambas son, en áreas de geografía, a través de una plataforma, Blackboard, integrando estudiantes, de doctorado, a través de un tiempo, y discutiendo, ciertos temas científicos, estamos trabajando, buscando, el tercer nivel, de conocimiento, en red virtual, otro ejemplo, es el proyecto virtual andino, que está en proceso, hoy, para varios países, comenzamos por Chile, seguiremos por, Perú, después Colombia, su país, y finalmente, perdón, Ecuador, y finalmente, terminaremos con su país, vuestro país, Colombia, en donde vamos a integrar, a partir de una plataforma, y de un proceso de aprendizaje, a través de Smartboard, integrar ciudades, principales, en cada país, con pueblos andinos, en donde las comunidades, escolares, deberían, generar, este trabajo, integrativo, por así, a decirlo, regional, dentro del contexto nacional, otro ejemplo, dentro de lo que, estamos, dentro de la, de los desafíos actuales, yo creo, para terminar, dentro de desafíos, futuros, es que, podrían, perfectamente ustedes, como país, en los diferentes colegios, tú, profesor, profesora, trabajando con un grupo de estudiantes, ya están las plataformas armadas, pueden ustedes, utilizarlas libremente, y, integrarse con otro colegio, con otro país, en donde hay una clase presencial, o, ustedes tienen una plataforma, Rectic, puede ayudar en ello, y, entrar a una plataforma, Moodle, por ejemplo, para poder integrar grupos, equipos de trabajo, ojalá que sean equipos, y no grupos, usando un, un módulo de, de aprendizaje, preparado, que ya hay, a nivel mundial, en español incluso, y, objetos de aprendizaje, para poder estudiar, este es un ejemplo, típico, de lo que podríamos ver, en el futuro, y con esto, yo quisiera terminar, queridos profesores, eh, invitarlos, a tal vez, pensar sobre lo que significa, la red social mundial, creo que Colombia, está muy preparada, sus profesores también, han entendido, pasando, un sufrimiento muy grande, en periodos anteriores, de reconstitución, de lo que es el tejido social, del país, ustedes tienen una experiencia, que otros países no tienen, ustedes, tienen la capacidad, de saltar esa valla, de integración, puesto que con gran esfuerzo, han logrado, nuevamente, reconstituir un país, y en consecuencia, en el buen sentido, de la palabra, creemos que ustedes, son verdaderos líderes, para muchas otras comunidades, internacionales, y los invito, en este estudio, de comunidades, en el ciberespacio, en estos niveles, de integración de redes, y en los nuevos procesos, de aprendizaje, los invito, a ver, nuevos desafíos futuros, yo creo que, lo que Rectic, está haciendo, en su país, y otras comunidades, similares, en Colombia, es algo, muy importante, para el futuro, de la nación, pero también, para el futuro del mundo, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video.